La cooperativa obrera destacó la producción de las empresas de la economía solidaria. En el mes de julio, en ocasión de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo, el folleto publicitario difundido por la cooperativa obrera estuvo conformado específicamente por productos del sector cooperativo. En esta oportunidad se publicaron las historias y los productos de asociadas tales como Factorial, Clear, Galaxia, Cristal Avellaneda, Contex, Cañada Rosquín, La Cabaña, Zafra, Engraucop y Molinera de Saladillo. A su vez, en una sección especial, se difundió la historia de nuestra federación. FECOTRA acompaña la concientización ambiental en Tandil. Desde el mes de junio, el SECOP, el Centro de Formación Profesional 402 de UPSN Las Flores y las Facultades de Ciencias Exactas y Ciencias Humanas de la UNICEN, se encuentran dictando un curso de formación profesional en gestión integral de residuos sólidos urbanos, GIRSU, en la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica Nº 2 de la ciudad de Tandil. En este contexto, un grupo de recuperadores urbanos trabaja para conformarse como cooperativa. FECOTRA acompaña a jóvenes emprendedores cordobeses. Desde el mes de junio, la seccional Córdoba de la FECOTRA, junto a la Mutual Conexión y la Universidad Nacional de Río Cuarto, estuvieron brindando asesoramiento a jóvenes emprendedores de la región, interesados en solicitar créditos Capital Semilla, de la Dirección de Apoyo al Joven Empresario, perteneciente al Ministerio de Industria de la Nación. Sobre este tema, ampliamos con Luciano Salerni, que es miembro de la cooperativa Bases y representante de la Mutual Conexión. Esto surge a partir de una articulación que venimos haciendo desde CECOTRA, desde la que vamos a haber conformado la seccional, con nuestro conjunto de cooperativas de la región, y además, en vinculación con la Mutual Conexión, que es, digamos, un espacio que construimos a partir de las redes de medios. Bueno, desde ese lugar hicimos articulaciones y generamos canales de verticalización de políticas públicas en los territorios con el Ministerio de Industria, con el área de jóvenes emprendedores, sabiendo con anticipación las fechas de convocatoria que ellos iban manejando por zona, está regionalizada la convocatoria de Capital Semilla. La primera actividad fue una bajada a territorio de dos de los referentes del Ministerio, que capacitaron a un grupito, pero además a los futuros capacitadores, y después, en articulación con la Universidad de Río Cuarto, abrimos otra vez el abanico e hicimos dos jornadas más. Para ir precisando la idea de qué tipo de proyectos se podían presentar, y después, ya cuando estaba pulida la idea, trabajamos específicamente sobre el desarrollo, es lo que normalmente se llama completar el formulario, pero bueno, es mucho más que eso, porque le da racionalidad, digamos, a la idea que cada emprendedor tiene. En total, de los que estuvieron participando, estábamos entre los 30 y los 40. Bueno, ese fue el resultado, 25 proyectos, 26 proyectos presentados de diversas ramas, ¿no? Desde los tecnológicos, la innovación tecnológica, y después otros emprendimientos productivos del área de la construcción y del área de los alimentos. Antes era una convocatoria abierta y no se vehiculizaba a través de alguna organización, era como una libre demanda y albedrío. El que se presentaba, se presentaba, pero no se canalizaba por ningún lado. Es probable incluso que en la región del sur de la provincia de Córdoba haya más proyectos presentados. Ahora, para nosotros, esta fue la primera experiencia. Y es muy interesante porque la primera experiencia de hacer las actividades en conjunto y de hacer el seguimiento. Lo que tiene de bueno es que se van conociendo los emprendedores y también se van fundiendo en hacer proyectos en común. Eso me parece que es lo más rico. Primero tenemos que esperar el resultado, el resultado del Ministerio con respecto a la evaluación, y después, obviamente, continuar con aquellos emprendedores que su proyecto haya sido aprobado y que lo tienen que poner en marcha. Esa es nuestra intención. Y la idea es continuar acompañándolo, digamos, para que cada uno de esos proyectos pueda ser sustentable en el tiempo.